Esas dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre te ha ayudado. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche con Jesús Monseca. Monseca. La felicidad consiste en ilusión. Lo diría de una forma más tajante. Una persona se hace vieja cuando no tiene ilusiones. O cuando sustituye las ilusiones por los recuerdos. Solo el que es libre es capaz de comprometerse. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Orden, constancia, voluntad, motivación, observación. Parece que por ahí va la inteligencia. Eso es lo que dice el doctor Enrique Rojas. Psiquiatra de prestigio universal y escritor de éxito. Pero sobre todo, y lo que más importa. Uno de los mejores conocedores del corazón humano. Donde al final se debate la gran batalla. Toda una vida dedicada a eso. A horgar allí. Y a darnos holgura. Y mostrarnos las claves del vivir. Buenas noches. Doctor, me alegra mucho estar aquí de nuevo con usted. Hoy para hablar de esas claves de la inteligencia que son su último libro. El orden, que es la primera. Yo empezaría por ahí. ¿Por qué es tan importante el orden? Bueno, el orden es como un sedante. El orden empieza en la cabeza. El que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Y el que quiere demasiadas cosas se dispersa. Entonces, ser personas de agenda, ¿no? Lo primero, lo segundo. Y esto significa dos cosas. Jerarquía de vida, prioridades. Y en segundo lugar, tener claros los grandes componentes del proyecto de vida. Que son amor, trabajo, cultura y amistad. El orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia. Vamos a darnos un salto a algo que me ha llamado mucho la atención de su libro. Los inmaduros sentimentales. Dice usted que hay una epidemia de inmaduros sentimentales. Así es. La inmadurez sentimental se refiere a un desfase entre la edad cronológica y la edad afectiva que está especialmente marcada hoy en nuestra sociedad en el hombre. Y significa no saber gestionar bien el campo de las emociones. Por ejemplo, una frase que quiero soltar aquí un poco, es un poco radical, pero toda frase excesivamente dura es un ataque a la inteligencia, pero con matices. Hoy, en la actualidad, se podría decir lo siguiente. El hombre fingiendo amor lo que busca es sexo y la mujer fingiendo sexo lo que realmente busca es amor. La mujer siempre más inteligente que el hombre. La mujer mucho más inteligente emocionalmente que el hombre. Tiene más la capacidad para mezclar a la vez los instrumentos de la razón y de los sentimientos. Si ese es el arte de la mujer, probablemente eso tiene que ver con que la mujer transmite la vida. Doctor, ¿por qué el compromiso causa tanto pánico? Bueno, porque es como cerrarla. O sea, en la elección afectiva, elegir es anunciar y renunciar. Entonces, cuando una persona anuncia a alguien que se compromete con esa persona, pues significa un paso al frente muy fuerte. En este momento hay, en la sociedad occidental, especialmente en Europa y también en Estados Unidos, un miedo, un pánico al compromiso. Como si fuera definitivo, solo el que es libre es capaz de comprometerse. Le pregunto por la paciencia. Porque vivimos en una sociedad de dicho y hecho. Queremos las cosas de hoy para mañana. No sabemos esperar. Y usted, que ha dedicado libros enteros a hablar de la paciencia, pero que también está en estos cinco pilares, esa capacidad para saber esperar. La paciencia. Bueno, paciencia viene de, es una palabra compuesta de dos términos, paz y ciencia, ¿no? Es la ciencia de la serenidad, del equilibrio, del orden, de la armonía. Y eso es un trabajo artesanal. Vivimos en la era del fast food, de la comida rápida, todo demasiado deprisa. O sea, no hay tiempo para nada, ¿no? Entonces, yo recomiendo a la gente con la que hablo, a mis pacientes y a mis alumnos, la serenidad, el intentar no abarcar demasiado. Aprender a cortar o a frenar nuestras ambiciones es parte de la felicidad. La felicidad está más en la renuncia que en la consecución de objetivos. Estamos hablando de la inteligencia y eso me lleva a plantearle también un tema que tiene mucho que ver con la inteligencia, que es la agudeza. ¿En qué se diferencia un listo de un inteligente? Bueno, el inteligente es una persona que tiene mucha información teórica. Es un pensador, puede ser un intelectual, puede ser un filósofo, es decir, y maneja en su patrimonio psicológico muchas ideas que van, que vienen, que suben, que bajan y argumenta. En cambio, el listo es práctico, es operativo. El listo ve una solución donde otro ve un problema. Esa es la principal diferencia. Lo ideal sería conseguir, será la presunción positiva de conseguir una buena ecuación entre los dos. Ni demasiado teórico, ni demasiado práctico. La inteligencia práctica, a la que dedica unas cuantas páginas, háblenos de eso. Bueno, hay dos inteligencias que se contraponen, que son la teórica y la práctica. La teórica es la capacidad de pensar, de razonar, de argumentar frente a algún tema concreto. En cambio, la inteligencia práctica es la resolución de problemas, es operativa. Entonces, generalmente yo cuento una anécdota, he compartido con Julián Marías la misma invitación que nos hacía una universidad de Buenos Aires. Y recuerdo, no he coincido con él literalmente, pero sí meses después de que él había estado, estuve yo. Y me explicaba, la persona que nos invitaba, que era un hombre muy poco práctico. Yo salía sin dinero, se había olvidado el pasaporte, llevaba un mapa muy cutre por la ciudad. Pero los libros de Julián Marías han hecho historia. Es el discípulo predirecto de Ortega. La agudeza, por ejemplo, Julián Marías tiene un libro sobre la felicidad, que es una maravilla. Tiene un libro sobre el amor. En cambio, claro, muy poco práctico en su casa, pues recuerdo en una entrevista que le hicieron en un periódico de Madrid, que era la mesa llena de libros, papeles, notas, apuntes, y en medio de estos papeles aparecía su cara, muy desordenado en cuanto a la cantidad de libros que tenía. En cambio, el hombre práctico es un hombre de agenda, de apuntar las cosas, de resolución. Y yo creo que ahí se mete también la constancia. La constancia es saber esperar y saber continuar. Uno de los grandes pintores de vanguardia actuales, que es Miró, le preguntó a un periodista japonés cuál es la clave del éxito de su pintura. Y dijo él, un poco de talento, orden y constancia. Yo pinto todos los días. La agudeza y el arte de ingenio que decía Baltasar Gracián, por quien siente usted tanta admiración. Pues sí, Gracián es uno de los grandes personajes de la literatura española. Luego hablaremos de la amistad, que es uno de sus temas más tratados. Quizá le dedicó un libro entero y ha hablado mucho de él. Pero ahora le quiero preguntar por otra cosa que tiene que ver con lo que estamos conversando hoy. Empezar las cosas. Empezar las cosas y llevarlas a término. ¿Qué difícil es eso, doctor? Sí, o sea, el tema es, la constancia es la perseverancia en lo pequeño. Y esto se abre en abanico. La constancia en mi trabajo profesional, en las amistades. ¿Cuántas veces las amistades las perdemos porque no las cuidamos? Un síntoma de madurez es empezar las cosas y terminarlas. Seguir la pista y no querer tocar demasiadas teclas, hacer demasiadas cosas. Entonces, ahí entra lo que se ha dicho en lenguaje español, luz y taquígrafos. Es decir, ser persona de agenda. La agenda, yo creo que tener una agenda que uno maneja a diario es fundamental. Uno va apuntando cosas que tiene que hacer, recordatorios. Cuando tienes orden, este sería el resumen de esto que estoy diciendo ahora, cuando tienes orden, el tiempo se multiplica y llegas a más cosas. Entonces, la voluntad, la voluntad es, dice usted, anunciar y renunciar. Explíquenos. La voluntad hoy es uno de los grandes soportes de la psicología. Hemos vivido hasta hace unos años, ahora no, en la Unión Europea, la cultura del esfuerzo. Y ahora se ha diluido esta idea. La voluntad es la joya de la corona de la conducta. Y el que la tiene posee un tesoro. Y significa la capacidad para ponerse unos objetivos concretos y luchar por alcanzarlos. Entonces, se trata de ser realista y al mismo tiempo ser exigente con uno mismo. Es una ecuación entre exigencia y realismo. Bueno, una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. ¿Y cómo se hace, doctor, para todo esto que usted está diciendo, incorporarlo a la vida, al día a día, con naturalidad, con normalidad, sin que se agobie uno? Bueno, no hemos dicho que es inteligencia. Inteligencia es la capacidad para recibir información, procesarla de forma adecuada y dar respuestas eficaces. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. O también, inteligencia es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Entonces, lo que hacemos con estos cinco elementos que se incorporan a nuestro patrimonio psicológico, que se hospedan dentro de nosotros, es un trabajo artesanal. Es el día a día. O sea, no se consigue esta inteligencia auxiliar de hoy para mañana. La seducción. Todos queremos seducir. Todos queremos caer bien, atraer. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es acompañar. Entonces, es extraer lo más positivo que alguien lleva dentro. Entonces, ¿qué ocurre? En relación con la voluntad, hace falta hacer atractiva la exigencia. La exigencia es costosa. Entonces, se trata de ir enseñándole a alguien la importancia a medio o largo plazo de toda esta labor. O sea, la felicidad es un resultado. No es una priori, sino una posteriori. La felicidad es la consecuencia de lo que yo he hecho con mi vida de acuerdo con lo que proyecté. Y entonces, ahí diría yo también, como una nota pide página, administración inteligente del deseo. No querer abarcar demasiadas cosas. La voluntad. A mí me parece, don Enrique, que es ahí donde es más difícil y donde se flaquea más fácilmente. Y sin voluntad no se va a ninguna parte. Y yo le pregunto a usted, que seguro que los tiene, unos consejos para educar esa voluntad y para levantar la vida para la... Bueno, yo diría que el mejor consejo para la voluntad hay dos. Uno, verla en alguien cercano. O sea, en un padre, en una madre, en un hermano, en la familia. Entonces, y eso es contagioso. Cuando una persona que tiene una gran voluntad, eso se transmite. Y en segundo lugar, lo que yo llamaría una tabla de ejercicios de voluntad. ¿Qué significaría? Pensemos en un estudiante. Me pongo a estudiar después de clase, aunque no me apetece, porque sé que es bueno para mí. Y más tarde, ordeno mi habitación, que no es lo que más me gusta, porque sé que eso hará de mí un hombre de una pieza. Y más tarde, ayudo a un hermano mío que está preparando un examen y se ha atascado en alguna materia y le echo una mano. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Ese sería el ritornelo de la educación de la voluntad. Pequeños hábitos que no tienen mucho valor de entrada, pero sí de salida. Es como una segunda naturaleza. Una persona con voluntad no hace lo que le apetece. No hace lo que le pide el cuerpo, hace lo que es mejor para él. Hacer una pequeña obra de arte de la vida personal, a pesar de los pesares. Todo esto que está diciendo ahora me lleva a preguntarle por esos tres pasos que usted plantea con tanta claridad. El placer, la alegría, la felicidad. Porque parecen lo mismo, pero son cosas distintas, ¿verdad? Efectivamente. Yo siempre digo que hay como una jerarquía de expresiones de gozo, de positividad. Primero está el placer, que es una cosa muy importante en la vida. Pensemos en los placeres físicos, en el placer de la comida. España, en este momento, es el país más importante del mundo en gastronomía. Los grandes cocineros españoles. El vino español es el segundo vino del mundo después del francés. Entonces, los placeres o el placer. Luego estaría la alegría, que es estar contento porque algo de la vida personal ha salido adelante. Ahí hay una contabilidad personal. Y luego está la felicidad, que es suma y compendio de la vida auténtica. Entonces, la alegría está por encima del placer, pero por debajo de la felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es tener un proyecto de vida coherente y realista, donde uno le saca el máximo partido a eso. Y son cuatro los grandes temas que se exploran en la felicidad. Cuando uno es mayor, pues uno hace arqueo de caja, balance existencial. Y son cuatro temas que pasan a la palestra. Amor, la vida afectiva, con todo lo que significa. Trabajo, nos pasamos la vida trabajando. El amor por el trabajo bien hecho. La cultura, la cultura te hace libre. La cultura es capacidad para ir contra corrientes y la corriente va a un sitio que no conduce a nada. Y la amistad, uno de los grandes platos fuertes de la vida. Esta tetralogía da lugar a la felicidad. O sea, la felicidad es estar contento con uno mismo al comprobar que el amor, la vida afectiva, la vida profesional, la vida cultural, han ido relativamente bien. La felicidad absoluta se da en el otro barrio. Aquí tenemos que aspirar a una felicidad relativa, que yo le llamo una felicidad razonable. No pedirle a la vida lo que no nos puede dar. La amistad. Don Enrique, usted ha dedicado varios libros a hablar de este tema de la amistad. No sé, parecería que hoy día las cosas, uno barrunta, que las cosas van un poco por el lado de intentar hacer amigo al enemigo. O atraer al adversario. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cuáles son las claves para que cuando uno ve que alguien, no se sabe por qué, se ha convertido en mi adversario, en mi enemigo, y yo quiero atraerlo, ¿cómo hago eso? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una idea muy importante, es la mejor batalla es la que no se da. Lo mejor es evitarlas. Si se hay que dar la batalla, se da. Dice Winston Churchill, en sus memorias, me viene ahora a mi cabeza una sentencia de él, dice, en la guerra, determinación, en la derrota, resistencia, y en la victoria, magnanimidad. Si hay que pelear, hay que evitarlo. Si hay que hacerlo, se hace, pero se hace con cabeza. Segundo, evitar enfrentamientos que no conducen a nada. O sea, una de las claves, por ejemplo, de la ilustración que fue fundamental de Francesa, que culmina con la Revolución Francesa y con la enciclopedia, el enciclopedismo final del siglo XVIII, fue la capacidad para estar con gente que piensa lo contrario que yo, en temas fundamentales, y ser capaz de convivir. Esa es la ecuación fundamental. Ahora, el siglo XVIII fue un siglo ilustrado, en donde se entronizan los instrumentos de la razón. Diderot, D'Alembert, Orbach, que culmina en la enciclopedia. El siglo XIX, hay un giro copernicano, es la entronización de los sentimientos, de las pasiones, de los afectos. La novela española del siglo XIX es la gran educadora. Entonces, se trata de buscar una ecuación entre los dos. Meter el mundo romántico y el mundo ilustrado a la vez. Y luego, por otra parte, hoy saber que en la política mundial, el mundo se ha vuelto, como he dicho antes, un pequeño barrio, y en la política europea, todos son consensos. Prácticamente, la mayoría de los gobiernos que hay en Europa, en la Europa libre, en la Europa, digamos, de más resonancia social, hay 28 en la Unión Europea. Todos los gobiernos son consensuados. Doctor, estamos hablando de la inteligencia y no nos podemos seguir sin hablar de los enemigos de la inteligencia, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Pues sí, bueno, el primer enemigo de la inteligencia es la ignorancia. Y que significa la incapacidad para leer. O sea, la lectura es la puerta de entrada al castillo de la cultura. Y siempre estar con algún libro entre manos. Cada uno, lógicamente, pues según sus preferencias. Hay una comunidad general de cosas que uno no puede desconocer. La historia de su país, los grandes temas que se producen, ¿no? Y luego vienen preferencias. Por ejemplo, la poesía hoy es una literatura que lee muy poca gente. O sea, solamente, a veces, como decía Ortega y Gasset, en la deshumanización del arte es una poesía para poetas. Pero lo que es evidente es que el mundo está cambiando en este sentido. Y yo creo que la cultura consiste en convertir cualquier cosa que uno hace en algo inteligente. En su libro, Cinco consejos para potenciar la inteligencia, hay algo en lo que usted insiste mucho. La capacidad de observación. Lo importante que es estar alerta, observar, vivir despierto. Sí, cuando uno observa algo con detalle, eso se vuelve interesante. Yo, el año pasado, venía de la Feria del Libro de Madrid, del paseo de coches del Retiro. Y me senté, era el mes de junio, y me senté en un banco de las afueras de la feria. Había mucha gente. Y había unos niños dándole pan a las palomas. Y estuve sentado 20 minutos. Y es impresionante ver, bueno, que las palomas tienen un aparato digestivo, un aparato respiratorio, tienen una inteligencia, tienen una vuela, ¿no? Y yo estuve 20 minutos, o sea, capacidad para contemplar las cosas. O sea, pensemos, por ejemplo, en la gente que es capaz de parar el reloj y de tenerse un buen libro, oír música. La capacidad para leer y para escuchar música te da serenidad, te da sosiego, te da equilibrio. Es un cultivo. Pensemos, oye, lo contrario es una persona con un mando a distancia, pasando de un canal a otro, y al final, sin ver ninguno, pues es lo contrario, ¿no? Por eso la cultura te da reposo, te da serenidad, te da visión larga de la jugada. He observado en este libro que tienen un papel muy importante. Isabel y Marian. Debe sentirse usted muy feliz, un padre orgulloso. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy importante para mí, porque mi hija, la mayor, que es también psiquiatra, y la otra, la cuarta, que es psicóloga, pues han querido colaborar. El capítulo de Marian es un capítulo sobre la motivación, que es interesantísimo. Tiene 38 páginas y 40 notas a pie de página. Y Isabel, que es más pequeña, ha hecho un capítulo sobre la diferencia entre listo e inteligente. Yo creo que el tener las señas en el libro es para mí como una ilusión muy grande. Cuando yo era joven, estaba recién casado, pensé, algún día, mis hijas, mis hijos, pensaba que iba a tener hijos y todo lo que tengo son hijas, trabajarían conmigo. Y es una experiencia muy interesante. Y ellas se motivan, por ejemplo, pienso que, al hablar de la motivación, es uno de los grandes temas de la vida. Yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? La felicidad consiste en ilusión. Lo diría de una forma más tajante. Una persona se hace vieja cuando no tiene ilusiones, o cuando sustituye las ilusiones por los recuerdos. La motivación, la ilusión, el optimismo. Yo quiero acabar esta entrevista con un mensaje optimista de esos que solo sabe dar usted. Bueno, el optimismo es una forma positiva de contemplar la realidad. Yo creo que es una óptica. Y voy a poner dos ejemplos. Uno, el de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de 1970, que era ruso. Y quiero terminar con una sentencia del Talmud, que es un libro judío. Solzhenitsyn estuvo en un gulag ruso durante muchos años, a 40 bajo cero, perdió 20 kilos, fue tratado en condiciones terribles. Y él habla del optimismo allí porque dice, estoy luchando contra el poder opresor del comunismo. Pensemos lo que fue en aquella época, Rusia estaba, la tercera parte de la economía rusa eran los gulag, que eran sitios terribles donde las personas trabajaban en condiciones infrahumanas, haciendo la construcción del tren, edificios, etc. Y él escribe en el libro Archipélago Gulag, estoy feliz y estoy contento porque estoy haciendo algo contra la falta de libertad que se da en Rusia. Y la segunda consideración que quiero hacer es el Talmud. Estuve hace unas semanas en una celebración judía en Madrid y el rabino, que era una celebración muy solemne, leyó la siguiente sentencia de este libro, que es de tradición oral, que dice así, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones, el hombre rico es el que está contento con lo que tiene, el hombre sabio es el que aprende de todos con amor, y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Me queda todavía una pregunta, porque muchas telespectadoras y telespectadores que están pasando mal, que están sufriendo, que tienen dolores físicos o morales, probablemente les gustaría preguntarle ¿y cómo se motiva uno desde el sufrimiento? ¿Cómo? ¿Cómo cuando se está en esas situaciones en las que uno está en un hoyo, lo ve todo negro? Bueno, yo creo que ahí hay una motivación psicológica y una motivación espiritual. Tony Blair cuando llega con los laboristas en el año 1997, lo que dice es, en el 1977 lo que dice es, don't give up, no te rindas, no, es decir, la capacidad para sacar lo mejor de uno mismo en situaciones adversas. Eso se queda un poco plano, entonces ahí viene luego la espiritualidad, que es la dimensión trascendente, es decir, dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Entonces, la dimensión trascendente, ¿no? Y la dimensión trascendente tiene tres libros, que son el libro de los judíos, es el Pentateuco, el Evangelio, que es el libro de los cristianos, y el Corán, que es el libro de los musulmanes. Pensemos, no todos los musulmanes son fundamentalistas, y uno coge cualquiera de estos tres libros, y uno se encuentra, pues que en el Génesis, en el capítulo 37 o 38, la historia de José, el onceavo hijo de Jacob de Israel, son once, Rubén, Simeón, Levi, Judá, José y Benjamín. Y José, que es el penúltimo, fue vendido por sus hermanos. En la época de pobreza van a Egipto buscando alimentarse, y él se los encuentra, la situación es terrible, llora y dice la siguiente frase, el perdón es superior al odio y a la venganza. Uno abre el Evangelio al azar, y dice Jesús de Nazaret, venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Está ahí, uno coge el Corán, y el Corán es un libro que se habla de limosna, de amor, para nosotros nos coge lejos porque hay cosas que no aceptamos del Corán. Entonces, a esa gente que está sufriendo, descubrir la dimensión espiritual de la vida, la carta escondida en la bocamanga. La carta escondida en la bocamanga, dice don Enrique Rojas. Pues se nos ha ido el tiempo, nos estaríamos aquí hablando y hablando de todo esto, como si no existiera el tiempo, pero el tiempo existe, ¿verdad doctor? El tiempo es el bien más democrático, todos tenemos 24 horas, unos lo aprovechan, otros lo desperdician. Muchas gracias por recibirnos una vez más y por ser tan paciente y dedicarnos su tiempo, un bien tan precioso. Muchísimas gracias. Nos marchamos y nos encontramos de nuevo en unos días. Hoy estoy seguro de que se han quedado encantados. O sea que sí, hasta pronto. Gracias.